El alcalde panista Manuel Granados Guzmán fue acusado por querer beneficiar a su familia al presentar una solicitud de permuta para quedarse con un predio del municipio de 7.480 metros cuadrados, el cual está cerca del Parque Industrial Sendai, dirigido por su hermana y cuñado, a cambio de uno de 2.870 metros cuadrados en la zona centro de la ciudad. El alcalde Manuel Granados pretendía que la solicitud se aprobara en sesión de ayuntamiento, sin embargo Ediles del PRI y de su propio partido le quitaron el punto del orden del día. La solicitud fue presentada desde el 8 de marzo por la directora de Desarrollo Urbano María de Los Ángeles Gallardo Arredondo. Aida Granados, hermana de Manuel, es la presidenta del Parque Industrial Sendai y lo dirige junto con su esposo y también panista Luis Manuel Mejía, quien fue diputado local por la 52 legislatura del Congreso del Estado. El terreno de la permuta, ubicado en la calle Zapata, número 37, esquina con Guerrero, de 2.870 metros cuadrados, está escriturado a nombre de Aida y Manuel. Otra irregularidad por la que fue acusado el alcalde de Valle de Santiago es que el pasado 11 de febrero la arquitecta María del Rosario Fátima García Arredondo presentó un avalúo de ambos predios y los tazó exactamente igual, en 3 millones 740 mil pesos, cuando otros valuadores aseguraron que una hectárea en el parque industrial puede llegar a valer entre 5 y 7 millones de pesos y el predio de los hermanos Granados no alcanzaría ni los 2 millones. Gracias. Gracias.